Recuerdos a escala, dale like, suscríbete y activa la campanita. Saludos amigos de Recuerdos a escala, aquí estamos una vez más presentándoles un pedido más de esta su página Recuerdos a escala, estos dinatrompuditos a escala y vamos a ver este video amigos de Recuerdos a escala. Recuerdos a escala y activa la campanita. 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 Viernes, viernes, viernes de Recuerdos a escala, presentándoles y mostrándoles este pedido más de esta su página, estos dinatrompuditos a escala. Dime a 531, dinatrompudos, guajoloyers, guajoloteros, chilimecos, como quieran llamarle, como ustedes los conozcan amigos de Recuerdos a escala. Nos dio mucho gusto presentarles este video. Recuerdos a escala y activa la campanita. Recuerdos a escala y activa la campanita. un whatsapp para que cheques el modelo que tu quieres amigo de Recuerdos Escala, nos dio un gusto les queremos mandar un fuerte abrazo, un cordial saludo, que tengan un feliz fin de semana, saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook y en Youtube les mandamos un fuerte y cordial saludo desde los 20 de la bella polvorientosa que es Pachuca Hidalgo nos dio un gusto haberles mostrado y presentado este pedido nomás ya lo saben amigos de Recuerdos a Escala nos veremos en la siguiente emisión de esta subpágina ¡Adiós! Recuerdos a Escala dale like, suscríbete y activa la campanita ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video